Bueno, pues tenemos con nosotros a una persona que es compañero veterinario que también tiene currículum, ¿no? Porque es que ahora parece que para llevar a alguien a un programa tiene que tener un currículum para decir no, no, es que tenemos a científicos que valoran y que firman y afirman que lo que dice cierta parte o cierta otra parte es cierto por la titulación. La titulación es muy importante, por supuesto, y cuesta mucho ganársela. Pero luego, aparte de la titulación, lo que hay que tener es ética, moral y cumplir con el código deontológico. Tenemos con nosotros a Octavio Pérez Luzardo, que es veterinario, como ya he dicho, y es catedrático en toxicología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también es miembro de Abadma, de la Asociación Veterinaria contra el Maltrato Animal. Octavio, es para mí un honor y un placer tenerte en el programa. Buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. No, no, no. La que me sale del corazón y del hígado, tío. O sea, tampoco... Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, Octavio, estamos los veterinarios como en una especie de juego de mesa en el que nos cogen de determinados medios o del Estado o nos llevan al Congreso para que digamos lo que determinadas partes quieren oír, cuando nosotros creo que lo que tenemos que hacer es decir sinceramente lo que a nuestra profesión compete, que es salud, bienestar. Sencillo. ¿No? Digo yo. Sí, 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 claro, claro, claro. De hecho, es lo que yo he hecho, ¿no? Y realmente, pues, no es fácil, no es fácil hacer algo tan sencillo como lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y lo que deberíamos hacer todos, que es decir exactamente lo que nuestra profesión y nuestro código deontológico y nuestro conocimiento nos dice que es lo que tenemos que decir, ¿no? Es verdad que en el Congreso, en la tramitación de la ley, porque entiendo que te refieres a la ley de bienestar que se está tramitando, se han oído cosas por parte de algunos compañeros que a mí me han dejado realmente sorprendido, ¿no? Porque no sé por qué esas personas, o cómo encajan esas personas en la profesión veterinaria, diciendo cosas o proponiendo métodos letales de control de poblaciones o haciendo afirmaciones de trazo súper grueso que van en contra de toda la ética profesional que se supone que deben tener, ¿no? Bueno. Octavio, ¿sabes que yo no tenemos, bueno, no tengo la fortuna de conocerte? Espero poderlo hacer en algún momento. Ya, gracias. No, te lo digo en serio, Octavio. Vamos a ver, creo que cuando se va teniendo una edad, ya llevas un tiempo en la profesión, pues te vas dando cuenta verdaderamente de todas las variopintas áreas que tenemos de trabajo los veterinarios. Pues evidentemente tenemos una extensa función que no se conoce todavía, entre otras cosas porque llevamos, yo te diría que llevamos tres presidentes del Consejo General de Veterinarios que, bueno, pues habrán hecho con su mejor intención lo que han querido, pero desde luego poner a la profesión en su sitio ni de coña. No, seguro que no. No, pues ya está. Partiendo de ese hecho, partiendo de ese hecho, seguimos en un magma de absurdo. Es decir, ¿cómo puede la población nacional escuchar en un medio a un veterinario diciendo que los gatos son un peligro terrorífico y que hay que acabar con ellos de la forma más temprana? Que la caza es buena y maravillosa, que los perros de caza son animales que tienen que hacer una función y que si lo pasan mal, pues es que forma parte de su actividad. Y digo, ¿pero qué me estás contando, tío? Hombre, claro, si ese veterinario no se introduce previamente, que trabaja precisamente... Para el mundo de la caza. Para el mundo de la caza, pues claro, no se entienden algunas cosas, pero si no, las entiendes rápidamente, ¿no? Bueno. Específicamente en eso, pero bueno, a mí no me gustaría centrarme en eso. No, 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 Octavio, mira, yo te propongo un juego sencillo. Aquí tenemos también a Nanglada, que es veterinaria. Hola, Octavio. Hola, hola, ¿qué tal? Que es especialista en gatos y que tiene también un poquito claro el tema. ¿Te parece que empecemos por lo que es el animal gato en casa? ¿Y qué se debería hacer desde que un gato llega a casa para que luego ese gato no acabe en una colonia o sus crías acaben en una colonia? Porque yo creo que el problema empieza desde ahí. Las colonias existen, yes, it is, ahí están. Pero ¿de dónde vienen los gatos? Los gatos no salen debajo de los cardos. No, no, no. ¿Cómo empezamos el tema, Octavio, desde casa? Pues el tema, como siempre decimos los veterinarios, comienza con una tenencia responsable. Hay que saber que un gato, las características que tiene el animal, es un animal magnífico de compañía, es alucinante, fascinante, todos los que los conocemos nos enamoramos de los gatos. Pero hay que tener en cuenta que un gato es un animal que eventualmente puede salir, puede buscarse bastante bien la vida, puede encontrarse con una gata, una gata que no tiene la fortuna de tener una casa e inseminarla. Y eso, aumentar la población de gatos sin hogar, que están en las calles, que es donde nunca deberían estar, o por lo menos no en tanta cantidad. Y eso, claro, parte de los propietarios que no son conscientes en parte de esto, ¿no? Y de que, aunque tradicionalmente se haya hecho, en los pueblos, por ejemplo, y tal, ahora es que somos muchos, acabamos de llegar a la cifra de 8.000 millones. Entonces, si somos 8.000 millones de humanos, y muchos de nosotros tenemos gatos, hay muchos gatos. Entonces, claro, a lo mejor ya no es el pueblito idímico, la aldea, donde había unos poquitos gatos, ahora a lo mejor hay muchos. Y entonces, quizás, los gatos de casa deberían estar en la casa. Vale, pero escúchame, Octavio, por ir por partes, los gatos de casa deberían estar en casa, yo estoy totalmente de acuerdo, y los gatos estos... Sí, dime, perdón. Pero si salen, no, pero si salen tienen que estar esterilizados. ¡Correcto! Es a donde iba a ir yo, claro, claro, claro. Sí, 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 que me fui un poco... No, pero escucha que esto es una conversación entre compañeros, tío. O sea, no pretendemos dar ningún tipo de resolución jurídica ni nada por el estilo, simplemente... No, y aparte que es un problema que no tiene una solución tan fácil y tan mágica, como alguna vez se escucha de erradicar o no sé qué, porque tiene múltiples aristas y lo que hay que considerar es que los gatos son una población heterogénea y de múltiples orígenes y que hay que manejarla conjuntamente. Y los propietarios son una pata. Claro, exacto. Pero la pata de los propietarios, desde mi humilde punto de vista, y también uniéndola a lo que tú dices, yo creo, y Ana Angrada, que es especialista en veterinaria, que diga lo que le apetezca, que para eso está. Pero yo creo que los gatos que están en casa, el propietario es el responsable de ese animal. Y es el responsable de que ese animal no salga a la calle. Y si sale a la calle, que no tenga la posibilidad, la capacidad fecundante. Y eso se consigue con una esterilización o con una castración. Luego ya entraríamos, Octavio y Ana, en si es necesario que una ley haga obligatorio ese tema. Parece que hay veces que nos duele la obligación. Coño, hay obligación de ponerte el cinturón, hay obligación de ponerte el cajón a la moto, hay obligación de no fumar en los recintos. Bueno, pues ¿por qué no va a haber obligación de esterilizar al gato que convive contigo en el hogar? Porque si se te escapa, va a seguir produciendo problemas. ¿Cómo pensáis? ¿Las leyes deben ser estrictas y decir hay que esterilizar? ¿O tenemos que seguir confiando en el buen hacer de los humanos? A ver, yo creo que llegados a este punto, y a lo mejor Ana tiene algo que apuntar en el sentido contrario, pero bueno, como tú dices, es una conversación entre compañeros, ¿no? Yo creo que la ley en este punto es necesaria. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de los propietarios no ha funcionado. No, entonces estamos en un sin Dios aquí, y yo reconozco que esta ley que se está tramitando ahora mismo es dura. Sí, totalmente. Una ley dura. Pero igual es el momento de implementar medidas duras, y quizás dentro de unos añitos, pues flexibilizarlas. Pero ahora mismo tenemos que empezar a corregir, claro, porque las leyes además son dinámicas. Exacto. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos millones de gatos en las cajas. Es que se cuentan por millones. Hombre, no se ha jodido. Octavio, entonces tú serías de esterilizar con una obligatoriedad debido a la situación. Yo creo que sí. ¿Ana? Pues sí. Al margen de criterios médicos o de salud, ahora yo creo que es prioritario la gestión que hay que hacer para enmendar el problema. Y después ya, por supuesto, complementado con educación. Hombre, no se ha fatidado. Sin eso no hacemos nada. Y ya dentro de un tiempo veremos cómo vamos flexibilizando las cosas. Pero yo sí, yo soy partidario de la esterilización, sí, obligatoria. Yo soy partidaria siempre y cuando no se dediquen al tema de la cría. Hombre, por supuesto. Hombre, claro, claro, pero yo quiero dejarlo claro. Sí, 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 no, pero es bien. Excelente puntualización. Porque claro, estaba viendo aquí a... Si eres un criador profesional, legal, empático, que hay muchos, que hay muchos. Que luego también lo de poner a los criadores como Satán. No, por Dios. No, por favor. Ni los veterinarios somos globalmente Satán. Hay criadores maravillosos, por favor, tío. Efectivamente. Entonces, quitando esa puntualización, yo también estoy a favor. Vale, pues ya hemos dejado arreglado lo de casa. Fíjate qué fácil, ¿eh? Hemos dejado arreglado lo de casa. Ya está. Y ahora vamos a la puñetera realidad que, por ejemplo, Octavio, que está en Las Palmas, ahí tenéis gatos, ahí tenéis gatos, voy a decir una barbaridad, para alimentar a África. Con perdón del ejemplo, para que nos entiendan por el volumen. Hay muchos, hay muchos. Es una salvación. Bueno, pero no creo que sea una particularidad de aquí. No, no, no. Vamos a ver. España está a la cabeza de Europa en el abandono de animales. Total. Entre ellos gatos. Claro, Canarias está a la cabeza de España en abandono de animales. Por tanto, nosotros tenemos, digamos, el sumum, ¿no? Sois de one and only. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos muchísimos. ¿Qué pasa con los gatos? Tantos gatos en la calle que causan problemas. Los pobres no lo quieren causar. No quieren causar problemas, son gatos. Y entonces, pues claro, o se pelean y generan follones con los vecinos, o suciedades, o no sé qué. Y después, pues, está el tema, ¿no? El tema con mayúsculas, ¿no? Que es que se comen a la biodiversidad. Sí, sí. Y claro, ahí es donde yo me he metido en los últimos tiempos y no me arrepiento para nada, realmente. No, no, perdona, Octavio, inciso, y has hecho muy bien. No, no, no. Gracias, te lo agradezco. No, pero Octavio... Te lo agradezco porque a veces se necesita ese feedback positivo porque el negativo ya lo tengo. Mira, te voy a hacer un inciso, un momento, solo un momento. Lo comentábamos el otro día. Nosotros tenemos una fundación que se llama Mascoteros que lo que intentamos es ayudar, ¿vale? Ayudar al que ayuda. O ayudar al que está muy, muy jodido, gente sin recursos, lo que sea. Y uno de los CER, de los grupos de control de colonias felinas que estamos haciendo con la unidad móvil, es en el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, forma parte del ejército. Es una extensión que no sé si son 80 hectáreas, 90 hectáreas, no sé, es enorme. Y hay como unas 8 colonias de gato controladas. ¿Por qué? Por dos razones. Es una, es un territorio militar con gente de paisano, por decirlo de alguna forma, trabajan tanto militares como no militares, pero se han, civiles, gracias a no me salió la palabra, y han creado unos grupos de trabajo y se encargan, pues cada grupito, de su colonia. Nosotros llevamos bastantes años trabajando, años, y hemos llegado a tener un 80% de la población controlada, absolutamente controlada, se les alimenta. Es que funciona. No, no, pero es por eso, es que voy a lo que tú vas a decir, para que por lo menos la gente tenga, tenga, coño, realidades. Me encanta que lo cuentes. Claro, pues por eso, Octavio, realidades, realidades. Que estoy hasta los dídimos, dídimos, que ya sabemos lo que es los dídimos, los veterinarios, estoy hasta los dídimos de escuchar a gente hablando que no sabe ni ha visto en su vida una colonia de gatos cercana, ni ha intervenido de ninguna forma en el sistema. Pero se atreven a hablar de algo que no hacen. Yo me voy en la unidad móvil, Octavio, yo me paso horas operando dentro de la unidad móvil sin cobrar un duro porque me da la gana y porque puedo. Y porque confío en que el sistema CER es perfecto si se hace de forma continuada y con un apoyo económico necesario. En este caso, se hace de forma continuada con el apoyo económico del propio Estado en la parte del Ejército del Aire que paga esas esterilizaciones al precio básico. Y funciona. Por eso yo me cabreo tanto, Octavio, tío. Es que a mí me dicen siempre, claro, tú oigas, como yo, muchas veces decir, incluso a compañeros nuestros, decir que el CER no funciona. Pero, claro, es que decir que un método que está mal aplicado no funciona es una falacia, ¿no? Escucha, los trasplantes de corazón son una mierda. Un tío lo hizo mal y son una mierda. Sí, sí, no, no. O lo hago yo, que no soy cardiólogo. Ni yo, ya ves tú. Yo le pongo el corazón en la oreja. Pues entonces esa es la clave. El CER se tiene que aplicar como tú lo estás haciendo, en un terreno amplio, con suficiente intensidad y con continuidad en el tiempo. ¡Ya está! Precisamente por eso lo mete la ley como obligatoriedad para todos los ayuntamientos de España. Para que no sea en el ayuntamiento uno sí y en el de al lado no, porque entonces no estás haciendo nada, porque los gastos del uno se van para el dos. Claro, pero Octavio, un inciso. Aquí hay una puñeta muy grande, y eso también lo tiene que saber la gente que nos está escuchando. Que es que, evidentemente, los ayuntamientos ya tienen la obligatoriedad, si son de más de 5.000 habitantes, de tener resuelto el tema de la protección animal de su ayuntamiento. Cosa que no sucede. No sea así. Claro, y tú imagínate que un pueblo, yo qué sé, Calzadilla de los Sobarracos, de Castilla-La Mancha, me estoy inventando, tiene 6.000 habitantes, no tiene arreglado lo del tema del control de los animales abandonados, y su comunidad autónoma ni le multa, ni le castiga, ni le obliga, ni le implica. Como me dijo a mí un político una vez, ¿cómo les voy a exigir que tengan un centro de protección animal si no me pagan la luz? Claro. Flipa, ¿eh? Pero bueno, claro, claro, pero las administraciones tienen que recibir, a ver, vamos a ver. Ya, ya, pero me he explicado, Octavio, que hay gente que aún habiendo ley... Entiendo, no, no. Y ahora mismo estaba yo en un grupo de WhatsApp que tenemos con compañeros veterinarios dedicados al bienestar animal, y estaban en la misma, ¿no? Es decir, las leyes las puedes hacer lo bonitas que sean, que después hay que cumplirlas, y hay que dotarlas de presupuesto, y hay que hacer... Pero bueno, por lo menos la ley debe estar. Totalmente. Porque es una herramienta para poder denunciar cuando no se aplique, ¿no? Y el que sea una ley nacional, yo creo que es fundamental para que todas las comunidades autónomas estén armonizadas. Y entonces ya luego habrá que vigilar que se cumplan, y probablemente dotarlas presupuestariamente. Ayudas y, digamos, fondos hay, lo que pasa es que no se solicitan. Muchas veces no se solicitan. El Ayuntamiento de 6.000, vamos a ver, yo tampoco soy un especialista en gestión municipal, el Ayuntamiento de 6.000, lo que sí que es verdad, que si hay una normativa que le aplica al Ayuntamiento de 6.000 habitantes, pues tendrá que hacer lo que le corresponda. Claro. Probablemente mancomunarse con otros. Exactamente. Claro, o organizarse de la forma que su territorio y sus capacidades le permitan. Totalmente. Pero la ley le obliga, y eso es importante que exista. Lo que no pueden hacer es inhibirse, punto. Ya está. Claro. Ya está. Entonces, vamos por la segunda parte. Estamos de acuerdo en el tema de que hay que hacer el CER bien hecho, claro, y para hacer el CER bien hecho tiene que ser continuo y con una dotación económica y con profesionales abezados en el sistema. El CER al final, y esto es un comentario a nivel personal, yo soy feliz cuando estoy haciendo eso. Absoluta y totalmente feliz. Qué bueno. Sí, porque te sientes que estás ayudando. No, Octavio, pero ya no es solo el hecho de la ayuda, porque tú cuando nosotros directamente acabamos la cirugía, están espabilándose, se van a su zona donde están viviendo y se les suelta directamente. Y fíjate lo cachondo, que son hectáreas y hectáreas, y se vienen con todo el pedo hasta la unidad móvil, tío. No sé qué extraña razón les implica que después de haberles operado estando todo peo, se vuelven hasta la unidad móvil a saludar, a estar por allí, se tumban, recién operados. Y dices, perdona. Parece que lo agradecen, ¿no? Total. El peso que le has quitado. No sé, o a lo mejor les hemos hecho adictos rápidos y dicen, dame más de eso que me has dado, que estoy... Porque tú piensas, a lo mejor es la medicación. Eso te digo. Tú piensas la putada, con perdón de la... No, no, perdón, la trastada, que significa para una hembra en la calle estar sometida a la presión de la gestación y la reproducción. Permanentemente, ¿no? Eso es... Espera, y a la persecución. Y a la persecución. Y a la persecución, claro, claro. O sea, si la gata supiera de la ley Montero, estaría chillando todo el rato a los gatos. Solo si es sí, déjame estar, que eres el octavo que viene a darme por detrás. Déjame vivir. Imagínate. Yo lo que quiero, Octavio, sobre todo, era desradicalizar. O sea, los gatos los hemos traído nosotros. O sea, llevan acompañándonos cientos de miles de años, tío. Pero les hemos incorporado nosotros. Es como lo de las cotorras. Ahora, en Madrid, pegando las tiros por los jardines, tío. Otra cosa que no entiendo. Octavio, pegándoles tiros. ¿Por qué no se hace hacer con las cotorras? Se ha propuesto todo. ¿Por qué no se hace hacer con las cotorras? Es que es muy fácil. Porque además tienes los nidos, le pones una red por encima y ya las tienes ahí pilladas para esterilizarla. Ya, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que requiere trabajo de profesionales y dinero. Y es mucho más barato contratar a una empresa escopeta y re... Pistolero. Claro, y que se ponga a pegar tiros, tío. Es que todavía seguimos así. Bueno, bueno, el antiguo este, ¿no? Totalmente. Un poco solucionar las cosas a tiros. Yo te agradezco que estés con nosotros. Considera, considera. Y te lo pido como compañero de compañero. O sea, como lo que indica la palabra compañero. El programa es tuyo, Octavio. Bueno, gracias. No, de verdad. Yo me voy uniendo de gente normal en el sentido de que simple y llanamente está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Aquí está Ana. Yo a Ana la adoro. La quiero. La estoy cogiendo de ahí a más cariño y me jode. Joder. Gracias, Cari. No, coño. Entendedme. Porque meter más amor en tu cuerpo supone meter más sufrimiento potencial. También es verdad eso. Me he explicado, ¿no? Pero yo lo que quiero, en lo que me quede de desarrollo vital, es poder ofrecerle a la gente información de gente normal. Normal. No mediatizada. Sí, sí. Y ya está. La independencia a veces es difícil, pero bueno. Ah, tío. Pero vamos a ver. Sí, sí, sí. Pero, a ver, porque está configurada así la sociedad, ¿no? Y las redes sociales y tal. Pero mantener la independencia y la coherencia con lo que uno es y lo que uno estudia y lo que uno... A ver, claro. ...conoce y tal, pues es lo mínimo, ¿no? Totalmente. Y es lo que uno intenta hacer. Por eso te digo que el programa, te lo digo de corazón, es tuyo. Y yo que sé... Pues agradecido, muy agradecido, de verdad, porque... Escucha, y otra cosa te digo. O sea, si me tengo que ir contigo a Canarias a hacer lo que haya que hacer, tú llámame. Te lo digo de corazón. Pues, 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 pues no lo descartes, que yo me quedo con el teléfono y hablaremos, hablaremos. Estuvimos una vez a punto, a punto, ¿eh? A punto de meter la unidad móvil en un barco, irnos para allá y lo que pidáis. Porque tú ten en cuenta que la unidad móvil la ponemos en el sitio que nos dé la gana, la gente que esté currando de recogida recoge. Porque operamos, soltamos. Tiramos con la furgoneta para otro lado, recogen. Operamos, soltamos. ¿Me he explicado? Sí, 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 sí. Pues eso es tuyo. No, no, de hecho, de hecho... Y te lo agradezco, porque de hecho tenemos un proyecto SER ahora mismo en Gran Canaria, que es donde yo estoy, e intentando recoger los datos, que es de lo que siempre se nos acusa, ¿no? De que eso no está aprobado, no está demostrado, aunque hay bibliografía ya, ¿no? Pero bueno, estamos recogiendo los datos y demostrando lo obvio, que es que si esterilizas y las gatas no procrean, pues hay menocardio. Sí, eso es. Quiero decir que es que es tan... es que ni siquiera me gusta llamarlo ciencia, porque es que es sentido común, eso lo entiende cualquiera. Evidencia. Es evidencia científica. Es evidencia científica. Así que bueno. Octavio, de verdad, lo que quieras. Pues agradecido por la entrevista, por la oportunidad de conocernos, aunque sea a través de las ondas, porque la verdad es que sigo el programa. Y reconozco mucho la labor que hacéis y nada. Aquí también tenéis un amigo, por aquí, para lo que necesitéis. Lo sé, Octavio. Seguro que, como dice el otro, el destino nos hará encontrarnos y si es para ayudar... Seguro. Y si es para ayudar a aquellos por los que nos formamos y vivimos, pues bendito sea quien sea, ala, buda, dios o quien cada uno crea. Gracias, gracias compañero. Un abrazo. Un abrazo enorme, Gustavo. Gracias. Enorme, para ustedes también. Gracias. Adiós. Qué maravilla.